Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana sufrió un accidente cerca de la planta de urea y amoníaco en Bulobulo en el municipio de Entre Ríos. La avioneta tipo Cessna iba rumbo a Chimoré desde el aeropuerto del Trompillo en Santa Cruz. Esta nave estaba siendo piloteada por el capitán Juan José Guayas Torres, como copiloto iba el subteniente Diego Jaramillo León y como pasajero el subteniente John Rocha García. Este hecho evidentemente se habría producido en el kilómetro 275 de lo que es la carretera hacia el oriente, hacia Santa Cruz. Las tres personas ocupantes de esta aeronave resultaron con lesiones leves, por lo que nos informa el personal policial de este sector. Esta nave habría partido del aeropuerto del Trompillo en Santa Cruz con destino a Chimoré en el trópico. El personal de emergencia de la planta de urea se movilizó para pagar el incendio ocasionado por la caída de la avioneta. Gracias por ver el video.